Voy a conversar ahora con la economista Roxana Morales, coordinadora del Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional. Buenas noches, doña Roxana. Gracias por estar en el set de Costa Rica Noticias. Muy buenas noches, don Ernesto, y a todas las personas que están siguiendo esta transmisión. Doña Roxana, el incremento del desempleo en media pandemia no puede sorprender a nadie. La pregunta es, ¿cómo mesurar este dato que hoy tenemos? ¿Esto es medio alto para la emergencia que está viviendo el país y el mundo? Yo creo que Costa Rica ya venía enfrentando una crisis de empleo. Teníamos altos niveles de desempleo, altos niveles de informalidad, altos niveles de subempleo. Teníamos un creciente desempleo que afecta particularmente a mujeres y a jóvenes. Y la crisis lo que viene a hacer es profundizar esos problemas que habían y además profundizar las brechas. Uno de esos resultados que se demuestra en esta encuesta que publica hoy el INEC es que se incrementa fuertemente el desempleo entre las mujeres y llega al 20%. En el último año, según estos datos, aumentó en 6 puntos porcentuales, mientras que el desempleo en los hombres aumentó en 4 puntos porcentuales. Lo que incrementa aún más esa brecha y pone de manifiesto que uno de los grupos sociales más afectados por esta crisis son las mujeres. ¿Y por qué mujeres? Bueno, porque muchas de ellas también laboran dentro del sector de hotelería, del sector servicios y restaurantes, sectores que ya los indicadores también nos señalan que han sido uno de los más golpeados por esta crisis. Entonces, estos datos lo que vienen es a empezar a manifestar algunos de estos problemas. Yo creo que es importante tener claro, el presidente lo mencionaba ahora, que esperaba resultados más negativos. Sin embargo, esta encuesta que afortunadamente está publicando el INEC, pero no refleja lo más profundo de esta crisis. ¿A qué me refiero? Estos datos reflejan un promedio de febrero, marzo y abril. Recordemos que el mayor cierre de empresas y de la actividad productiva se presentó a mediados de marzo. Es decir, está reflejando aún así media crisis. Está reflejando febrero, que todavía más bien veníamos en una ligera senda de recuperación y ahora más bien está reflejando solamente alrededor de mes y medio de crisis. Entonces, me parece a mí que en un par de meses, y el INEC va a seguir publicando estos promedios móviles trimestrales, en un par de meses yo creo que se vería una mayor profundidad en el impacto de estos indicadores. Posiblemente podría llegar incluso hasta el 20%. Una proyección muy negativa, muy previsible, muy comprensible con lo que está pasando con la economía, pero también muy dura de afrontar. En números absolutos se trata de 380 mil personas desempleadas y de un incremento interanual de 102 mil personas que son nuevos desempleados en un mercado laboral que no está en condiciones de absorberlo. ¿Cuál es la perspectiva de corto y mediano plazo para estas personas? Sí, como mencionaba, estos indicadores apenas están empezando a reflejar este problema serio que está presentándose en el mercado laboral y es posible que los siguientes datos sean aún más negativos debido a que estas encuestas tienen cierto rezago, ¿verdad? Sin embargo, hacia adelante también todo dependerá de cómo se vaya desenvolviendo la economía. Esto está reflejando, o estos indicadores reflejan, por así decirlo, la primera ola de la crisis sanitaria y ahora estamos con un incremento importante en los casos confirmados de esta enfermedad y, bueno, dependiendo de qué tanto se incrementen estos casos y el gobierno tenga que aplicar medidas otra vez más estrictas, pues, bueno, tendrá que paralizar nuevamente la producción y esto tendrá consecuencias mucho más negativas en los próximos meses. Pero también es claro que los niveles de desempleo que teníamos antes de esta crisis del COVID es difícil que volvamos a alcanzarlos en el corto plazo, más considerando que a nivel internacional esta crisis está paralizando los mercados. Vamos a tener una afectación importante en las exportaciones, en las importaciones, en la entrada de turistas. Mientras a nivel internacional y en Costa Rica se mantengan cerradas fronteras, el sector turismo difícilmente se va a dinamizar a como lo teníamos antes. Por eso, estrategias económicas en este momento para reactivar la economía deberían ser precisamente incentivar a las personas, a los consumidores nacionales que compren productos producidos en Costa Rica. ¿Por qué? Porque esto va a generar demanda para estos bienes y servicios y generar empleo. De lo contrario, difícilmente vamos a poder reactivar. Si seguimos consumiendo, en su gran mayoría, productos importados, lo que hacemos es estimular la economía de otros países. Entonces, por eso yo creo que es importante hacer una campaña que se refiera principalmente a consumir lo nuestro. Y en el tema de turismo, bueno, particularmente incentivar el turismo nacional, que por ahora es lo que se podría hacer siempre y cuando se empiecen a abrir un poco las actividades económicas en este sector. Así es, la importancia del comprenacional. Y desde aquí nos unimos a ese pensamiento. Compre nacional ayude al comercio local. Roxana, a este grupo de 380 mil desempleados hay que sumar además a miles de personas que tienen sus contratos de trabajo suspendidos y que en la práctica no están cobrando salario. Podría pensarse que este grupo, que es de decenas de miles de personas, que en los papeles siguen con empleo, pero que en la práctica no están cobrando un salario, son una suerte de subregistro del verdadero desempleo. En realidad yo creo que sí hay que tener claro, se ha manifestado en algunos medios esta información. Sin embargo, la encuesta continua de empleo generalmente toma como personas desempleadas aquellas que están buscando activamente un trabajo, tienen más de cuatro semanas de buscar trabajo y no lo encuentran, y también aquellas que están suspendidas sus actividades productivas. Estas personas están siendo consideradas como desempleadas. Por eso menciono, posiblemente más adelante este efecto de la crisis sobre el mercado laboral se vaya a manifestar de manera más pronunciada, porque en teoría en estas encuestas están siendo contabilizadas esas personas con contratos suspendidos. ¿Por qué? Porque no tienen un vínculo o su actividad productiva no va a iniciar en el muy corto plazo y entonces se consideran desempleadas. Entonces, es importante señalar esto porque no es cierto que en estos datos no se vayan, que no se estén incorporando. Entonces, me parece importante hacer ese señalamiento. Lo que sí es cierto es que también uno de los datos, quizás esperábamos algunos datos más negativos en la tasa de desempleo abierto, sin embargo, algo que sí está reflejando un incremento fuerte es en el subempleo. Es decir, el subempleo refleja a aquellas personas que trabajan menos de 40 horas por semana desean trabajar más y no consiguen más trabajo. Y estas personas que tienen reducción en sus jornadas laborales, obviamente van a estar incluidas dentro de estos niveles de subempleo. Y esto es un indicador que se ha incrementado fuertemente. De hecho, en el último año, en la comparación que hace el INEC, entre los hombres se duplicó prácticamente esta condición de subempleo y entre las mujeres se incrementó alrededor de cuatro puntos porcentuales. Y esto significa un deterioro en esta calidad del empleo. Otro dato que no se pone de manifiesto, que ahorita no se encuentra disponible, es de la informalidad, que posiblemente se haya incrementado de manera importante este indicador. Ya antes de la crisis ya teníamos un nivel de informalidad que casi el 47% de las personas ocupadas trabajaban dentro del sector informal. Posiblemente este sector vaya a incrementarse. Muchas personas se estén viendo obligadas a buscar algunas fuentes de ingreso para poder llevar el sustento a sus hogares. Así es, Roxana. Mucha gente vendiendo comida, buscando de qué manera salir adelante, intercambiando cosas, fabricando cosas de manera informal, absolutamente. Y el nivel de desempleo y el crecimiento del desempleo en el sector de las mujeres, dos temas muy preocupantes. Roxana, en otros países de Latinoamérica o en Europa, han puesto en funcionamiento una red de contención desde el Estado mucho más robusta que la de Costa Rica para contener a quienes tienen su salario suspendido o perdieron el empleo. Según la ministra de Trabajo, se han dado 532 mil bonos, pero lo han pedido 960 mil personas. Es decir, solo la mitad de los que lo pidieron obtuvieron la ayuda. Y ahora el Congreso rechazó el presupuesto extraordinario y eso limita extender el plan Proteger. Económicamente, ¿qué opciones tiene el país para dar soporte a estos cientos de miles de familias que requieren de ayuda y no la están encontrando? A mí me parece que la decisión tomada por el Congreso es lamentable, ¿verdad? Necesitamos recursos para atender a esta población. Desde un inicio de la crisis, lo que se ha tratado es de contener la expansión de esta enfermedad y evitar el colapso de los sistemas de salud en el país. Y bueno, una medida de estas ha sido la reducción en las posibilidades de desarrollar actividades productivas. Y bueno, ya esto ha significado un incremento enorme en la cantidad de personas desempleadas y la cantidad de personas que reciben ingresos menores a los que tenían antes de esta crisis. Y bueno, esto se ha traducido en esta enorme cantidad de personas solicitando este bono Proteger, de 900 mil personas, es muchísima la población, casi todas las... Vamos a ver, antes de la crisis había casi un millón de personas que trabajaban dentro de la informalidad, alrededor de un millón. Esto significa que casi todas esas personas estuvieran solicitando ayuda. Entonces, dentro de estas hay muchas que perdieron totalmente su empleo y otras que perdieron sus ingresos. Y es necesario sostener estos ingresos de estos hogares, por lo menos satisfacer estas necesidades básicas, porque lo que hay que tener claro es que hay que contener también la paz social. Estas familias que están requiriendo recursos para llevar alimento o darle sustento a sus hogares, hay que satisfacerlos de alguna forma, ¿verdad? Y ese es el papel que debe desempeñar el Estado. Sabemos que esta crisis nos toma en un muy mal momento, el espacio fiscal es muy reducido, pero en este momento hay que tomar las medidas necesarias, y es a través de endeudamiento, a través del redireccionamiento de recursos, hay que hacerlo porque estas personas necesitan por lo menos tener sus alimentos básicos, de lo contrario también podríamos poner en riesgo la paz social, como ha ocurrido en otros países, ¿verdad?, donde ya empiezan a haber incluso saqueos en comercios para poder satisfacer algunas necesidades, y esto es lo que debería evitarse. Por eso es muy importante buscar el mecanismo de que rápidamente se aprueben estos recursos para poder atender a por lo menos una buena parte de las personas que ya han solicitado el bono, porque además preocupa que día a día hay alrededor de 2.000, 3.000 personas que empiecen a solicitar el bono, entonces va a ir creciendo esa cantidad de personas solicitando este beneficio, y además habría que tener también un mayor control porque hay muchas actividades que ya están empezando a reactivarse, ¿verdad?, posiblemente algunas personas que le dieron el bono el primero o segundo mes ya posiblemente no lo requiera porque ya empezó a realizar alguna actividad productiva, entonces eso requiere también un mayor control de parte del Ministerio de Trabajo y las personas encargadas de otorgar estas ayudas. Así es, Roxana, muchísimas gracias por estar en Costa Rica Noticias, por ayudarnos a entender un poco estos números que tanto preocupan. Cuando en un país una quinta parte de la población pide ayuda al Estado para sobrevivir, eso nos está dando un dato muy importante. En este caso, 960.000 personas, prácticamente un millón de personas en un país de 5 millones de personas están pidiendo ayuda para salir adelante, para tener alimento en sus hogares. Muchas gracias, Roxana. Gracias, muy buenas noches. Buenas noches.